Mi nombre es Charlie Monroy, nacido aquí en la ciudad de Santa Marta. Soy el emprendedor de Bonito Caribe, el creador de esta empresa. Bonito Caribe es una muestra de todo lo que conlleva lo que es Santa Marta, mostrándole sus playas, mostrando sus barrios. Tenemos una marca de ropa muy versátil, que lo que hace es mostrar siempre Santa Marta y lo bonito que tiene para nosotros. En el tema de emprendimiento como tal, ha sido una experiencia muy gratificante, porque siente uno que también la gente siente amor por esta ciudad y aprecia mucho lo que es esta marca. Para Bonito Caribe y para Santa Marta en general, este espacio de Vinti Santa Marta ha sido una ganancia. Hacía falta este espacio para mostrar que Santa Marta tiene buenos lugares para ofrecer. Se pueden visitar buenas playas, ver que aquí tenemos la Sierra Nevada, tenemos el Parque Tayrona. En la misma ciudad tiene muchas ofertas que ofrecer históricamente. Esta casa como tal, atrayendo cada marca que es representativa de esta ciudad, puede dar y ofrecer muchas otras cosas más para mostrarle a la gente, para mostrarle al turista, para mostrarle al propio Samario que Santa Marta sí tiene buenas cosas para ofrecer.